Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica, Aife Domínguez. Continuamos en Distrito Informativo, siete y cincuenta y seis de la mañana. Y ahora sí, vamos a recibir, como decía, la presentación a nuestra psicóloga de cabecera, a nuestra terapeuta, Aide Domínguez. ¿Cómo estás, Aide? Buen día, gente bella, encantadísima, como siempre, para aportarles a todos ustedes un tema de salud mental interesante y oportuno. Muchísimas gracias por acompañarnos tempranito en la mañana. Muy bonita que estás tú. Ay, gracias. Nunca como ustedes, ustedes en ese madrugón. Hoy tenemos un tema muy interesante, que son los triángulos amorosos, señores. Y en muchas ocasiones nos hemos visto envueltos en que tu pareja, o tiene otra pareja, o simplemente tú entraste en una relación a donde había otra pareja, que es horrible. Y formas el triángulo. Y el triángulo, o lo formas tú, o te lo formas a ti. Bueno, miren, es un tema muy atractivo, porque esto es muy común, lo sabemos. Es uno de los temas que más abordo en consulta. Ya sea, como tú mencionabas, Dolphy, ya conocí a un hombre, me encantó, nos impactamos, pero descubrí luego que aún no ha cerrado capítulo con su expareja, sea esposa o sea novia. O nos enamoramos, pero yo tengo a alguien. O sea, siempre, siempre esto crea ansiedad, crea incertidumbre, inseguridad. No es una relación a la que entras y todo está puesto, dispuesto para ti, sino que tienes que luchar, bregar para conseguir un lugar, para conseguir una atención. Y regularmente comienza con discusiones, con celos, con muchas preguntas, con muchas inquietudes. Y estos son ingredientes que ninguna relación debería tener al comienzo, sino todo lo contrario. Aide, y ese momento en que realmente no eres tú que formas ese triángulo por decisión propia, sino que se formó porque tú entraste en una relación, que la persona te dijo, yo estoy con esa persona, pero me estoy separando, como se estila en muchas ocasiones. ¿Cómo afecta esto a la persona que está esperando de que ese hombre o esa mujer deje a esa pareja y que seguro dura muchísimos tiempos en espera? Te digo que los sentimientos, tú no los puedes retener o aguantar como si fueran una compuerta, como una presa que aguanta el agua. No, o sea, si tú sientes algo por alguien, ese de espérame a lo que yo arreglo esta situación o yo termino con fulana, eso es insufrible. Porque es como aguanta ahí lo que tú sientes por mí, no lo demuestres, no me lo digas, no me beses y déjalo ahí que yo vengo ahora. Sí, pero ¿cuándo es ese ahora? ¿Cuándo es que tú vas a terminar? Y algo que yo sostengo mucho es, si para yo ser feliz con alguien en una relación de pareja, primero tiene alguien que sufrir, esta relación mía no va a funcionar. Porque las relaciones funcionales y bonitas comienzan bonito, comienzan sanas, sin mentiras, sin dañar, sin alterar la paz de nadie. Esa es mi perspectiva y lo he visto en muchísimas ocasiones. Mira, perdón, con esto que dices, Aide, y tomando ya lo que mencionaba Carla, hay casos que hay personas que no saben que con quien se está sosteniendo una, ha decidido tener una relación, tiene otra pareja porque le dice que está soltero, no tiene a nadie. De repente descubre que sí tiene una pareja, pero le dice, no, es que nos estamos separando. Esto, ¿cuál realmente, como un índice de realidad, vamos a decir, en este tipo de casos, de que efectivamente está sucediendo esto o que es básicamente una estrategia y jamás pasa de ahí? Sí, esto se ve mucho, muy a menudo. O sea, comenzó a enamorarme, pero estaba todavía, supuestamente, terminando con fulana o fulano. Primero que nada, ¿qué garantía tengo yo de que realmente se está terminando? Segundo, ¿por qué se está terminando? ¿Es por mi causa, porque me encontró a mí o realmente las razones son de ellos? Tercer punto, un clavo no saca a otro. Si él no ha cerrado este capítulo, ¿por qué vas a empezar conmigo? ¿Por qué mejor no cierras tu capítulo, no te abres a nadie más hasta que sanes tu duelo y reinicias tu vida y ahí entonces arrancas a conocer a otra persona? ¿Qué es lo correcto? ¿No les parece? O sea, yo tener una etapa amorosa abierta todavía, lacerada, como una herida que todavía no se ha sanado de los puntos, y ya estoy conociéndote a ti y prometiéndote cosas. Es que eso, señores, eso es un tema que, aunque está muy normalizado, eso regularmente da sufrimiento y da estrés. Aide, tú sabes que yo tengo la percepción de que nosotras las mujeres sí podemos darnos ese espacio de curar solas. Totalmente. No lo pueden hacer. Tiene como un dos hombres, no. Un complejo de monos que nos sueltan una rama hasta que agarran otra. No estoy alimentando un estereotipo. Tú ves, no quiero, pero es la percepción que tengo. Entonces, por ahí, una duda, cuéntame un poco de eso. Y lo otro es también, ¿qué tú crees de estas relaciones que a veces comienzan en un trío, en un triángulo amoroso, mejor dicho, no un trío? Sí, en un triángulo amoroso. Y entonces después, pues, si esa persona termina con uno, entonces la relación sigue con dos. Pero entonces, ¿qué tan seguro es quizás que esa relación se fomente sobre la base de la confianza que ahora hay? Bueno, vuelvan a ser tres. Y estoy con esos dos, exactamente. Entonces, por ahí, mis dos duditas. Lo que he observado es, porque voy a basarme obviamente en mi práctica de varios años con parejas, y es que no hay ninguna base, o sea, casi nunca sucede que se queden con el amante. O sea, quien se casa con una amante o con un amante es un porcentaje mínimo. O sea, que ese tercero que llegó regularmente no prospera porque es demasiado el caos. Entonces, Natalie, tu primera pregunta a mí como que ya se me fue, si tú me la recuerdas. La primera pregunta es sobre que las mujeres sí se pueden curar solas. Los hombres, yo creo que se hacen difíciles. Dime tú si es que yo. Efectivamente, sí, un excelente punto. Yo te puedo decir también que las mujeres tienden a sufrir muy, muy cruelmente el rompimiento al principio. Efectivamente, lloran mucho, bajan de peso, se retraen, pero ya luego florecen de una forma impresionante. El hombre que regularmente tiende a beber, a irse con amigos o a buscar una sustituta, tiende luego a poner más lento su duelo e incluso a llegar a tener crisis posteriores porque no lo procesan al inicio. Y efectivamente la mujer tiene más apoyo social, tiene el permiso de llorar, hablar con la mamá, la amiga, la comadre, la colega, y la escuchan y vámonos para la playa y vámonos para un spa, darnos un masaje para que te olvides de ese hombre. Entonces eso hace que las emociones como que se posicionen más pronto. Eso es verdad. Y en cuanto a la parte de la mujer, que vamos a decir ya su esposa, porque tenemos que verlo todos los puntos de este triángulo. La esposa que tiene su relación y jura que su esposo, el santo, está trabajando o está haciendo su nuevo negocio, que en realidad el nuevo negocio tiene nombre, apellido y es otra mujer. ¿Cómo ella se puede comenzar a dar cuenta de que esta relación se está convirtiendo en un triángulo amoroso? Hay que estar muy atento, hay que estar atento porque he visto casos de personas que tienen relaciones por años y nadie se entera porque lo hacen de una forma tan excelente, tan sigilosamente, que nadie lo capta. Muchas veces, las relaciones de muchos años, bien guardadas, se han descubierto por la tecnología. Porque dejaron el WhatsApp abierto en la computadora, porque te revisé el teléfono, porque vi unas llamadas raras, por tecnología. Entonces, darme cuenta de que me es infiel, no es que sea fácil, pero es posible. Efectivamente, tengo que ver cambios en la conducta sexual, o me busca mucho para guardar apariencias, o me deja de buscar. Hay apatía regularmente, distanciamiento, casi no me habla, casi no me indica los planes o temas laborales que tiene cuando antes lo hacía. Tiende a cansarse rápido de mí o a perder la paciencia. Puede ser agresiva, agresivo, puede estar mucho tiempo en el celular, en el chateo o en el coqueteo. Puede tener salidas inusuales o no me la comunica, o dura más tiempo del que debió durar. O siempre tiene una excusa con una amiga, porque hay amigas y amigos que tapan las infidelidades. Entonces, esa es la idea con fulana constantemente, ¿qué es lo que está pasando? Ah, porque la amiga es la Celestina, entre otras cosas. Pero regularmente la infidelidad, el triángulo amoroso, si yo lo quiero descubrir, lo puedo descubrir con sentido común y con los pies en la tierra, evaluando comportamiento. Y no haciéndome de la vista gorda, como mucha gente se hace, para no enfrentarlo. Aquí tenemos una llamada para ti, Edi. Buenas. Buenos días. Hola, José. Yo estoy llamando al distrito femenino, ¿verdad que sí? Definitivamente. Distrito informativo, ¿eh? Cuántas mujeres bellas y preparadas. Gracias, gracias. ¿Cuál es su pregunta? Me llamó mucho la atención algo que ella mencionó, la profesional, donde ella dice que una de las cosas para darse cuenta que su pareja está en otros caminos, es que o te busca mucho sexualmente o no te busca mucho. Entonces, como que ahí yo no encuentro el punto medio, ¿qué hacemos en ese caso? Si uno está medio, si uno está medio flojo, no es necesariamente es que está teniendo otras aventuras por ahí. Claro, claro. A lo mejor uno se está ayudando con un pitufármaco. ¿Tiene razón, Josefino? ¿Tiene razón, Josefino? Un pitufármaco es un fármaco azul, señor. Exactamente. Gracias. Ya para no decir la marca. Ya entendí. Bueno, efectivamente, como él dice, yo no estoy diciendo que el buscar mucho a una persona o dejar de buscarla sexualmente es un único indicador de infidelidad, sino que tiene que ir acompañado de otros elementos. Pero la conducta sexual del infiel regularmente cambia. Claro que sí. Y he visto señores infieles de verdad que buscan a su pareja mucho para no levantar sospechas. Porque yo te deseo, yo tengo sexo contigo, o sea, que no hay nadie afuera. Y sí hay alguien afuera, o sea, que eso genera, de hecho, mucho trauma en la pareja cuando se da cuenta que su, valga la redundancia, su pareja le es infiel. Porque le dice, pero es que siempre me trato bien, nunca me dio indicios, siempre. Pero es que es el hombre perfecto, de hecho, le dicen gente de su entorno, le dicen, pero muchacho, tú estás loca, o muchacho, tú estás loco, porque tiene esas habilidades. Ahora, Natalie hablaba algo y también lo comentaste y recuerda que en el día de ayer casualmente estaba con una persona en Uber que me estaba contando y era un hombre. Yo busqué terapia porque me separé de mi pareja y esto me está afectando. Y yo misma estaba diciendo de qué, en serio, de verdad, o sea, un hombre me lo está diciendo cuando normalmente son las mujeres. No, yo tengo muchos hombres en consulta. Muchos hombres están abiertos, están siendo muy flexibles, se dejan ayudar, tienden a ser muy disciplinados, cumplen, cumplen con sus sesiones. O sea, hay ya una generación de personas que está abierta a la terapia de pareja y a la terapia individual con muy buenos resultados. Claro, esto es un hombre que han entendido todo, que no se la saben todas y que no pasa nada porque no se la sepan todas y que su masculinidad no está en riesgo porque busquen intervención profesional. Aquí hay otra llamada para Aidee Domínguez. Buenas, Distrito Informativo. Buenos días, buenos días. Hola. Muy buenos días. Marilín, ¿cómo estás? Muy bien, que bendiciones para todos. Una pregunta a la profesional. Por más que a veces nuestra pareja torne, vire, trate de complacerlo para que uno se dé cuenta que tiene alguien fuera de la casa, siempre hay un puntito que le deja ver a uno que sí que hay algo y uno comienza a investigar. ¿Es cierto eso lo del sexto sentido? Yo creo mucho en la intuición y más en la femenina. Las mujeres tenemos una capacidad de darnos cuenta un poquito más allá. Recuerden que biológicamente nuestro cerebro tiende a ser más de detalles. La mujer es más multitasking, efectivamente, y puede captar comportamientos, gestos, miradas. El hombre como es más de unifoco, el hombre tiene un tema central en cada momento de su vida, no tiene tanta facilidad para eso. Claro que podemos ver en el sexo, si hay algo pasa, si hay una conexión que se está perdiendo, si hay una práctica muy técnica y poco efectiva, podemos darnos cuenta en cómo nos habla, en cómo tiene los planes con nosotras, en cuando salimos socialmente, ¿qué hace? ¿Me toma la mano? ¿No me la toma? ¿Se sienta cerca de mí o se aleja? Hay que, claro, ojo con lo que he dicho, son varios elementos juntos, ¿no? Que no vengan, que por un elemento ya me estoy haciendo infiel. No diagnostiquen así, señores, están a la ligera. Somos expertos en diagnosticar, Aide. No, Aide, y en ese momento en que una persona es la que fomenta el triángulo amoroso, en muchas ocasiones, ¿esta persona podría volver a fomentarlo en otras relaciones de pareja? ¿O puede ser que se pase una vez y ya no vuelva a suceder algo así? Y esa pregunta, ya estamos terminando, yo quiero abultarle, preguntar, ¿sufren más los hombres que son víctimas de triángulos amorosos, o sea, que son los que son engañados que las mujeres? Sí, sufren más, sí, sufren más. Hay hombres que al ver que su masculinidad está en juego o que tú me estás dejando por otro, el dolor es muy cruento en ellos. Ellos no tienen la facilidad para manejar este tipo de dolores emocionales. Y lo que he visto como consecuencia, cuando lo descubren o se lo dice la mujer, es una crisis muy compleja. Así que definitivamente sí. No hay mucho tiempo para explicar por qué, pero es más cruel. La mujer sufre, pero he visto mujeres que perdonan más fácil, que luchan por su relación después de una infidelidad y que siguen, siguen tirando la carreta. El hombre no siempre, el hombre es más tajante. No, no te perdono, dejémonos. Y el sufrimiento luego le coge con paranoia, con mucho celo, con obsesión con la mujer y a veces con mucha ironía y maltrato emocional y verbal. ¿Y la respuesta de Carla? Carla, ay, Carla, recuérdame. No, el tema de que una persona que es la que fomenta la relación del triángulo amoroso, ¿podría volver a fomentarla después? Sí, claro que sí. Ambas. Puede seguirla fomentando o puede dejar de hacerlo. He visto personas infieles que dejan de hacerlo. O sea, si ya se comprometieron y a largo plazo siguen en terapia para mejorar los resultados de esa infidelidad y para trabajarlo, mejor dicho, y ya dejan de hacerlo. Pero de verdad hay gente que también nunca dejará de ser infiel. O sea, hay gente que es infiel reiterativamente y también tengo parejas así donde van cada cierto tiempo porque de nuevo cayó, de nuevo me engañó, le descubrí otra cosa. O sea, ¿qué hay de todo? Esto es muy variable. El comportamiento humano nunca es dos más dos, son cuatro. Bueno, me va a matar Madeline. La pregunta. Ay, pero se han dado caso que hay quienes dan razones para que le sean infiel. O sea, que hay una persona que sea infiel no porque quiera, sino porque, bueno. Se cae esa parte. Hola, se cae porque hay personas que son infieles sin ningún motivo. O sea, porque quieren, porque les da la gana de probar con otra persona. No estamos, no, nunca yo justifico la infidelidad. Yo la puedo explicar. Hay variables que pueden explicar la conducta, más no justificar a nivel de valores, respeto y compromiso que tienes con esa relación con fulano, fulano. Si lo explicas ahora, Madeline nos va a matar. Bueno, muchísimas gracias, Aidea. Por favor, el teléfono de la psicosecrea para todos aquellos que quieran consultarme contigo. Claro que sí. Estamos en el 809-777-5233. Es un WhatsApp de oficina para atender todas sus preguntas e inquietudes. Un abrazo, chicas. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Muchísimas gracias, Aidea Domínguez. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con Carlos Pimentel Floresan, quien es director general de Contrataciones Públicas. Distrito Informativo.